¿Cuándo vamos a entender que no hay manos accidentales y que no hay manos involuntarias o voluntarias? No, 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 eso se erradicó hace tiempo de la ley de juego. Las voluntarias que todo el mundo llama, esas se castigan, ¿no? Eso así, pues lógico, aquí, allá, en el pasado, en el presente y en el futuro. Las involuntarias antiguamente no se castigaban, hoy se castigan, por eso el tema voluntariedad es muy discutible, porque, no, es que fue involuntaria, no, es que antiguamente las involuntarias no se penalizaban, hoy hay voluntarias que se penalizan. Si usted salta, sí, usted salta con la idea de cabecear y la pelota le pegó aquí, eso es involuntario. Lo que le pasó a Ansu Fati en el partido contra el Barcelona, contra el Inter, él salta así y dice que la mano arriba del hombro es ventaja, listo. No, que es que le pegó y eso es accidental, no, las manos accidentales no existen, ¿me comprenden? No existen. Existen. Entonces vamos a tener que revisar un poquito más eso. Tampoco hay una ley de juego para finales, no, es que como es final, entonces, o para comienzos de partido. En el juego Medellín Nacional, Pons era roja, 54 segundos, roja, intensidad y zona de contacto, roja, no hay ninguna discusión. No, es que apenas llevamos 54 segundos y eso ¿en dónde está? ¿En dónde está? Que en las finales hay que dar un tratamiento especial o que en los comienzos de partido o en los clásicos hay que dar un tratamiento especial. No, 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 N-O, imposible, ¿me entienden? Entonces, los árbitros no pueden, primero nosotros no podemos estar mal informando, tenemos que decir que la ley es para todo el mundo y en 90 minutos y en todos los partidos. Y que es lo mismo una falta a los 50 segundos que a los 38, 45, 53, 69, 94, exactamente lo mismo. Y es lo mismo en el partido de anoche, Pasto, Tolima, que en la final Junior Millonarios, ¿estamos? Exactamente. Y, ojo, con las manos accidentales, no hay manos accidentales, no hay, no existen, no están en la ley de juego, ¿ya? Y así nos evitamos un problema de interpretación. Aparte, los árbitros, sobre todo en Colombia, un detallito chiquitico, no se dejen pitar los partidos del VAR. Porque el VAR en Colombia está conformado por aprendices, es que imagínese usted, 10 partidos por fecha, ir armando una rotación, debes tener un backup de por lo menos 30 personas. En Colombia no hay 30 árbitros que manejen VAR, no los hay en el continente, menos los va a haber en Colombia. Uno, dos, los árbitros VAR no son buenos, ya por eso FIFA está especializando, VAR por aquí, árbitro por aquí. Entonces, cuando llevan a Ortega como VAR, hace lo que ha hecho Ortega como VAR, ¿me comprenden? Entonces, párenle bolas, los árbitros también a eso, dirijan ustedes, que son los que tienen que llevar la rienda del partido.